y muy buenas a todos chicos cómo están espero que estén súper súper chido sean bienvenidos aquí nuevamente a un videíto más de su amigo el show y chicos como podrán ver traigo en mis en mis manos tengo en mi poder una escopeta que yo creo que que pues para el nivel que tengo ahorita actualmente no es recomendable pero bueno hay que darle un poco de variedad al canal un poco de variedad pues a los vídeos no para no hacerlos tan pues tan aburridos no entonces tenemos la escopeta de esperado que más o menos su máximo poder no es más o menos de hecho es su máximo poderes de 1800 básicamente tiene un poco de más poder que el abortador pero mucho menos poder que el atraidor obviamente en la escopeta te sirve para niveles bajos medios medios altos no te sirve para nada pero es como chau y como chau y le vale le vale caca él pues se va a aventar unos cuantos unas cuantas partidas porque vemos veamos su habilidad que es de eliminador aumenta el daño un 25 por ciento con cada muerte hasta con máximo 3 ok el abortador tomando en cuenta que su máximo poderes de 1588 y la traidores de 2008 básicamente es un poco más fuerte el atraidor que la pues la de esperado pero bueno el el nuevo evento medio día ya está aquí y tenemos la feria en nuestra feria que ya elegí yo la último aliento si nos da tiempo en la partida chicos vamos vamos a jugar una ruleta así que vamos a una partida vamos una partida para ver pues ojo que ya empezó la partida y tenemos nuestra desperado vamos a aventarnos un bailecito ya saben que el chau y el chau y manco ojo ojo que onda con este tlacuachi que onda muerte por el cabrón te metió un navajazo en la jugular directamente yo creo que bueno si fue como que entre la jugular y la papada no sabe un navajazo directo a la jugular papada y ojo que tenemos aquí otro enfrente nuestra desperado no es muy fuerte entonces tenemos que ejercer daño ejercer mucho daño con nuestros artilugios nuestros consumibles ya es ya sea que en este caso tenemos la las criogranadas así que pues vámonos vámonos con nuestra desperado a seguir reventando tlacuachi ahora hay que buscar este enfrentamientos para hacer daños colaterales por ejemplo este que está aquí que alcanzó a matar a a su enemigo pero no puede ser posible se ha muerto con su propia granada esto es un poco triste es al estilo del chau y el chau y manco se ha matado con su propia granada oye no me robes mi estilo amigo aquí viene otra vez aquí viene nuevamente aquí viene nuevamente eres mío eres mío eres mío si estás bien bien noob y ojo que su entropia está en nivel 1 o sea ese sujeto no le tiene miedo a la muerte se atrae su entropia nivel 1 y aparte de eso pues pues lo mato bueno no hay más que decir puchilla amarada es el que lleva el primer lugar yo solamente llevo cuatro muertesitas con mi desesperado lo cual es pues hay que levantar un poco más las expectativas chau y trata de ser pues un poco manco nos a tratar de de ojo aquí está otro aquí está otro ojo en que una daga arrojadiza me ha pues me ha reventado el pecho yo creo que fue directamente como mi pecho no o sea en plan quise esquivarla como matrix pero no no se pudo entonces chicos ojo que lleva una racha o sea este sujeto no se rinde ante nada vamos a que están daños colaterales perfecto perfectamos aquí nada más por acá chicos el evento está bueno se ve bueno eso es todo contra todos y trae trae unas cosas es tiempo de que ustedes mejoren sus armas las armas ojo aquí este mío este es mío este este no se tiene que perder por nada del mundo donde donde va donde vas a que estás ojo o crees mío perfecto y eliminación con entropia nivel 1 este sujeto fue el que ojo que lo han matado tan 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 aparatosamente que ahora ya o sea no no hay tiempo ni de ver quién fue quien lo mató yo creo que sí haber visto haber visto vamos a buscar vamos a buscar las víctimas perfecto le bajamos le bajamos vida con nuestras crío granadas pero obviamente chicos no somos muy rival no somos rivales ni para la puerco spin es más creo que hasta con la dolores a nivel 1 nos vienen reventando gachamente en plan de cuerpo a cuerpo no entonces hay que esquivar repentinamente las ojo otra daga rojadiza ese sujeto no se cansa de ventarme dagas o sea no se cansa no se cansa entonces vamos a seguir buscando otro máximo de kits ahora vamos a vamos a iba a cambiar un arma iba a cambiar de arma pero no vamos a seguir con nuestro desesperado ojo que aquí está este este fue el que me mató perfecto con me mató con su daga rojadiza contamos una crío granada pero demasiado tarde le entró la draconiano es un rifle de asalto muy bueno tiene una ráfaga muy buena entonces a veces es un poco difícil huir inclusive si tienes un buen rifle de asalto también tú o inclusive también si tienes una buena escopeta compite mucho con las escopetas porque su ráfaga es continua tiene muy poca cadencia esta escopeta tiene muchísima cadencia tarda demasiado en reaccionar y ojo aquí viene uno escucho que viene uno pero no se están se están peleando acá arriba se están peleando acá arriba aquí están aquí están vamos a ver qué sucede con estos de la qh aquí está ojo ojo es mío es mío no o sea otra vez me aventó otra otra daga o sea qué onda este sujeto no se cansa de aventar mi granada de las granadas no se cansa de aventarme dagas joey por qué por qué por qué de repente te trabas o sea no saben qué mierda decir que ojo que viene es este sujeto eres mío fuiste tú el que me espaldeó y ahora yo te espaldeo eso se le llama karma ojo por dónde por dónde por dónde por dónde aquí viene aquí viene aquí viene comete la granada no me rodeó me rodeó me ruso me aplicó el efecto rush y pues obviamente están las consecuencias 9 a 21 9 a 21 8 y solamente has hecho has hecho únicamente 9 vamos a ver si viene uno este es mío es el mío es el mío no me huyas no me huyas no me huyas no me huyas perfecto casi casi me deja sin nada casi me mata y otro perfecto tenemos 11 muertes a 21 y la partida está casi a punto de concluir tú también eres mío es mío antes de que termine casi casi me lo llevo con nuestra con nuestra escopeta de esperado a ustedes chicos perfecto quedamos en el mvp les gusta esta escopeta si son niveles bajos y quieren sacarla se las recomiendo obviamente no les va a servir para niveles bajos espero que este vídeo aclara un poco o alguna de sus dudas para que vean que a niveles altos no les va a servir de nada así que si quieren sacarla si quieren jugar con ella se la recomiendo pero no se la recomiendo para los niveles altos perfecto nos llevamos 11 muertes muy muy bien ahora que ya tenemos seleccionada nuestra espantapájaros en otra partida vamos a ver qué tal nos va vamos a vamos a jugar y vamos a ver si no tampoco la diferencia vamos a pasar de 11 muertes a ver a cuántas yo trataré de hacer el máximo que son 21 22 muertes creo ojo aquí está dando a ver compadres yo aquí yo reviento perfecto eres mío alguien atrás me está espaldeando esa es la expectativa de jugar a todos contra todos tienes que estar en todos a aquí uno y luego llega por atrás perfecto me lo llevo este sí este sí me lo digo eres mío perfecto tenemos ahora tres muertes y aquí viene otro este es mío perfecto eres mío te la cual si eres mío vamos a ver que no es lo que otro se siente bastante la diferencia o que tenemos una racha pero jay me ha frenado me ha frenado mi racha quedándonos con seis muertes a tres de el segundo lugar ahora sí vámonos directamente con este espantapájaros chicos les gusta este evento les gusta este evento aunque obviamente obviamente el evento nos sirve de mucho nos sirve para que para sacar armas sacar fragmentos de armas que necesitamos o instalar demonios no alcance a ver nada para sacar nuestras armas que tenemos a tope posiblemente si ustedes son muy 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 viciosos no como yo yo casi no tengo mucho tiempo de jugar porque soy un hombre con responsabilidades y en plan pues de que trabajo o juegos así y si juego no como entonces ya que tenga más vistas pues me voy a dedicar a los youtube mientras tengo que trabajar como un asalariado más perfecto ahora sí vamos a seguir siete a siete que este tlacuache ojo que casi me lo llevo porque mierda no aventaste una crío granada muy bien chicos muy bien no pasan siete a siete estamos en segundo lugar me imagino que diferencia de puntos pero como está uno o sea se me disfrute un poco le subí la sensibilidad al juego y ahora ojo y ahora siento como que anda un poco más rápido pero tengo que acostumbrar mis mancos dedos a a posar jugarnos este sujeto no se cansa de sacada mental crió granadas ojo vamos a ver si podemos matarlo o no la jugando chicos creo que voy a comprar la jugando y para eso voy a pues voy a subir un vídeo en donde el cual lo compré compra la jugando porque está ahorita está de está de oferta así que chicos si quieren que compre la jugando no se les olvide dejar su like ahí su like activen la campanita de la suscripción para cuando yo subo un vídeo les llegue en automático la notificación y a ti no te va a llegar nada tlacuache solamente te veo un par de cuantas muertes aquí ahora tú eres mío eres mío casi muy bien tenemos 11 con 9 del segundo lugar perfecto si se siente bastante la diferencia bastante la desesperado es una escopeta muy buena chicos pero como les decía al comienzo del gameplay no se las recomiendo no será recomiendo yo creo que no voy a subir el vídeo completo porque la verdad es muy largo jugué la feria jugué la feria y básicamente pues solamente al alcance a sacar 20 fragmentos más o menos de lo que es la el último aliento ojo calma te trajo se dejan de estarse peleando cabrones o aquí viene otro aquí viene otro como si lo podemos interceptar no 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 optó por el sí y ojo qué pasó pensé que lo había matado primero pero él también alcanzó a matarme con su daga arrojadiza muy bien aquí viene aquí viene aquí viene otro eres mío aquí viene otro ojo ojo la espantavájaros espantavájaros versus espantavájaros pero yo tenía muy poca vida así que obviamente ojo que este sujeto al segundo lugar nos va pisando los talones en plan de que a veces sube y yo a veces bajo y viceversa aquí viene otro a ver si me aceptamos perfecto eres mío vamos a bailar un son vamos a ver otros son sabrosón porque ese sujeto casi lo mató porque no lo maté porque no lo maté lo puedo haber matado o sea qué pasó no entendí no entendí vamos a ver qué más se puede hacer que se cuece por acá chicos casi no ha habido mucha interacción en cuanto a otros youtubers he visto que tan un poco inactivos pero bueno trataré yo de las pocas personas que estén viendo este vídeo de divertirse y si pues no te gusta mi contenido no te no te preocupes tú sólo ve el vídeo diviértete y pues no te suscribas no pasa nada no pasa absolutamente nada ojo ojo que este es mío ojo perfecto una eliminación porque este es este agua se le gusta espaldear le encanta espaldear está bien no pasa nada 18 16 ojo 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 me mató me mató este mismo sujeto me ha matado no puede ser es la clara la clara el claro ejemplo de que chau y es un jodido manco y aquí se quedó con una victoria nos quedamos en primer lugar pero 17 a 18 yo gané con 18 muertes y el primer es de un lugar ciego 17 me venía pisando los talones muy bueno muy buenas partidas chicos la verdad me gusta mucho este modo espero que también lo dejen que lo hagan costumbre en el juego no sé ustedes qué opinan acerca de este nuevo evento mediodía me gustaría saber su opinión déjenmelo ahí abajito en la caja de los comentarios también no se les olvide pues dejar su bonito like compartan este bonito vídeo con sus amigos y también suscríbanse suscríbanse a este bonito canal para más contenido divertido por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo chicos hasta la próxima adiós y bye bye